Hola amigos, yo soy Andrea Minsky y les doy la bienvenida a SOS Salva Mi Casa, el programa donde remodelamos las casas de las familias latinas mientras ustedes en sus hogares aprenden cómo hacerlo sin gastar mucho dinero. Qué alegría cuando compramos nuestra primera casa, pero muchas veces se nos va todo el dinero en la compra o quedamos endeudados y no tenemos dinero para la remodelación o para ajustarla a nuestras necesidades. En el episodio de hoy vamos a ayudar a una familia a completar su casa de los sueños. La carta de hoy la escribe Luis, pero no pensando en él, la escribe por sus amigos Wanda y Efren, que además son sus compañeros de trabajo. Él nos cuenta que sus amigos han trabajado muy duro para tener su primera casa, sin vacaciones y trabajando horas extras. Aunque están muy orgullosos de tener su primer hogar, les hace falta algunos arreglitos y por eso Luis nos escribe. Le damos su carta. Me encantaría tener el honor de su visita y ayuda en la casa de mis compañeros de trabajo, Wanda y Efren Guerrero. Durante seis años, Efren ha sido mi supervisor de trabajo. Él es el bell captain en el hotel donde trabajamos, yo soy un bellman. Efren es un caballero con su esposa. Con mucha dedicación ha logrado adquirir una casita. Y no habla de otra cosa distinta a convertir ese lugar en el refugio más lindo para su esposa y sus futuros hijos. Qué bueno que ustedes pudieran ayudarlo. Y estoy aquí con Wanda y Efren, una linda pareja de ecuatorianos. Y les cuento que ellos no escribieron la carta. La carta la escribió Luis, un amigo colombiano, que realmente esos son los amigos que uno necesita. Este amigo me encantó porque escribió una carta muy bonita, que los aprecia mucho. Él me contaba que ustedes, ¿sabes? Se acaban de casar hace poco y que esta es su primera casa. Y que realmente, ¿sabes? Es mucho esfuerzo comprarse una casa, que primero los felicito. Pero que realmente, ¿sabes? Quieren hacer unos cambios. ¿Cuáles son los cambios que quisieran hacer? Bueno, la verdad aquí en la sala sí nos gustaría hacer algunos cambios, como la alfombra, las ventanas también. Las cortinas son un poquito como que se caen a veces cuando no las arreglan y no están tan bien. Y sí, en general nos gustaría hacer esos pequeños cambios para que se vean mucho más bonitos. Perfecto, Wanda. ¿Y a ti qué te gustaría? Me gustaría ponerle un poquito más de color, no sé, más detalles, porque se ve un poquito como que simple. Simple. Bueno, definitivamente yo estoy contigo de que el tapete o la alfombra como que no va. La verdad, como está colchonada, pero ese verde es como para un golf. Me parece que para la casa no va. Y bueno, chicos, ¿aquí qué? ¿Como que les hace falta comedor o lo tienen guardado? Ah, la verdad es como que sí, como que nos falta algo ahí, sí. Tenemos un pequeño comedor en la cocina. Ah, ok. Pero sí, pero aquí no. ¿Les hace falta algo más formal? Algo más formalito, exactamente, sí. Claro, perfecto. Bueno, no, pues yo creo que tengo ya unas ideas en mente. Voy a llamar a Ila y mi contratista para resolver este tema de la alfombra principalmente. Chévere. Ok, así que saca tus palos de golf para que ensayes antes de que la quite. Nuestra casa no es grande, pero tampoco es chiquita. Es muy acogedora, pero yo pienso que está un poquito simple, como que necesita un poquito más de color, un poquito más de vida. La casita a mí me encanta, es muy linda, es acogedora, pero sí hay cosas, hay detalles que hay que mejorar. Hola, Ila, ¿y cómo estás? Yo súper bien, pero hay una alfombra verde que me tiene mareada. Necesito de tu ayuda para cambiar el piso y para que conozcas una familia súper especial. Es una pareja joven que compró su primera casa, pero no ha tenido el dinero para remodelarla. Perfecto, te mando la dirección. Ila, ¿y qué te pareció? Bueno, muy bonito, amplio, me gusta la casa. Sí, está súper buena la casa. Definitivamente la alfombra se tiene que ir. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, podemos instalar una baldosa o podemos instalar un laminado, un piso laminado. Ok, a mí me gustaría algo con carácter, con personalidad. Es decir, un laminado viene como un look de madera. Ok. Si escojo un color clarito, le va a dar claridad al cuarto, o un color oscuro, le va a dar un contraste. No sé lo que estás buscando en tu diseño. Bueno, me voy con el oscuro porque el oscuro le da carácter, personalidad y este espacio es suficientemente grande, así que no tenemos ese problema. Como ves, no tienen comedor, así que ¿será que construyes uno? Bueno, podemos construir uno o puedes encontrar uno ya hecho, que es lo que me gusta a mí. ¡Qué desastre! La pereza primero. ¡Qué horror! Bueno, está bien, voy a buscar a ver qué me encuentro en comedores. Bueno, y en cuanto a la cortina, ¿qué podemos hacer? Tienes el riel ahí, si compras una cortina, se la podemos engachar a ese mismo. Perfecto, hay que revisar que el riel está en buenas condiciones y si así es, me parece buenísimo si ahorramos en los rieles. Claro. Bueno, me voy a buscar comedores, señor perezoso. Vamos. Lo primero es lo primero. Empezamos a remover los muebles del cuarto antes de comenzar el trabajo real. Después quitamos las alfombras. Empezamos por las esquinalando cuidadosamente para zafar de los clavos que las sostienen en el piso. Quitamos la alfombra solamente, dejando para el siguiente paso el material acolchonado. Cortar la alfombra en tiras para removerlas fácilmente. Finalmente, remover el material acolchonado. Remover las molduras de la base para facilitar el acceso de los clavos del piso. Y entonces, remover los clavos. Listo, gracias Alfonso. Andrea Minsky, qué sorpresa. La misma. ¿Cómo estás? ¿Tú eres Luis? Sí, qué emoción de verte. Ay, qué bueno, a mí también me encanta. Me puse súper feliz con la carta que me mandaste. Qué bueno que alguien se haya interesado por mi carta. Estoy emocionado de eso. Ay, qué bueno. Sí, la verdad es que nosotros leemos todas las cartas y yo me pongo súper feliz. La tuya me tocó el corazón, me pareció súper lindo. Que estás pensando en tu amigo y de verdad que qué bonito. Gracias. No, de verdad es una persona que se merece la ayuda de Salvo a mi casa. Qué bueno. Yo feliz de conocerte. Igualmente. Efraín me había comentado que había comprado una casa en Miami, en este sector, y tenía muchos proyectos por realizar y estaba un poquito preocupado porque eran muchas las cosas que tenía que hacer. Algún día dije, Efraín, pues si quieres me invita. Yo quiero ir a tu casa, tumbar, hacer paredes, pintar, coger la pala. Invítame en algún momento. Viendo el programa Salva a mi casa, en varias ocasiones vi cómo las personas se alegraban y se emocionaban cada vez que un proyecto estaba realizado. Y me pregunté, bueno, ¿por qué no? Yo quiero que mi amigo esté en esa misma situación. Y me atreví. No creo en imposibles. Me parecía dificultoso y me atreví a escribir a Salva a mi casa. Y escucharon mi historia, escucharon la historia de mi amigo. Y ahora estamos celebrando. Y estoy emocionado porque de verdad lo escogieron como una persona a cual apoyar. Luis, qué lindo que además de escribir la carta me vas a ayudar a trabajar. Qué bueno. Es un placer trabajar contigo. Eso, qué bueno. ¿Tú sabes pintar? He tratado. No sé mucho. No, bueno, te voy a explicar los pasos. Lo primero que hay que hacer es elegir una buena pintura. Tienes que elegir si la quieres mate, si la quieres brillante, qué tipo de pintura quieres. Y después de que la tengas hay que revolverla. Tan, 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 tan. A ver, ¿cómo baila usted? Bueno, pero se ve fácil. Eso, hay que revolverla. Vamos a hacerla así. Eso, con la maraca. Tú pones la música y yo la regalo. Eso, yo canto malísimo. Así que nos va mal si me vamos a cantar. Pero la idea es revolverla muy bien primero. Está bien. Perfecto. Después tienes que tener algo para abrirla. No, pero yo tengo una monedita. Si puede conseguirse una de estas, es mucho mejor. Es perfecto. Abre la lata sin ningún problema. No se daña la uña, no daña el cuchillo de la casa. Así que es perfecto. Mira qué recursiva. Pero sí. Otra cosa es brocha. ¿Para qué es la brocha? A ver. A ver. ¿Vamos a pintar? Sí, pero no es la diferencia entre la brocha y el rodillo. Ah, bueno. Esa pregunta está muy profesional. Muy profesional. Caramba, bueno, es muy sencillo. La verdad, la brocha es para los cortes, las esquinas, los lugares como que de mucho cuidado y el rodillo para las superficies más grandes. ¿Cuánta pintura se le echa a la brocha? Pues yo soy un poquito como medio tacaño. Un poquitico, sí. La puntita. Ay, sí, señor. Sí, sí, tacaño, tacaño bien. Porque ves que tiene como diferente color. Entonces la pintura tú la pones y ella misma se absorbe un poquito. No hasta acá porque no se termina con la mano pintada. Ok. Ok. Y también hay estos palitos que normalmente te los regalan donde te encuentras las pinturas que son para revolverlos fuera del baile. ¿Qué hacemos? Lo revuelves bien y así estamos listos para pintar. ¿Cómo haciendo la natilla? Eso, como natilla. En Colombia se come natilla con buñuelos en Navidad, ¿no? Exactamente. ¿Y te gusta? Excelente, claro que sí. Y para poder quemar la natilla y los buñuelos hay que pintar porque engorda. Entonces, ¿estamos listos para revolver? Claro que sí. ¿Quieres abrir tú esto? Claro. Yo soy bueno para abrir latas. Ah, bueno, perfecto. Pero con monedas. Con monedas. Mentira, este aparatico resultó ser bastante práctico y bueno. Exacto. Y cuando abren la pintura es importante que haces con la tapa. ¿Tú me ayudas en el otro lado? Claro que sí. No te quieres parar en la tapa. Ok. Listo. Vamos a abrir la pintura. Ya la revolvemos con nuestro baile. ¿Te gusta el color? Excelente, es hermoso. Da bastante luz. Claro, es como un grisecito pero muy claro para darle un poquito más de carácter que el blanco. Pero es muy bonito este color. Está lindo el color. Y entonces, a ver, revuélvala en la tilla. ¿Será? Sí, señor. ¿A la cuenta de? De un, dos, tres. Vamos. Eso. Ah, bueno, esto está divertido. Ahora. ¿Y me contabas que eras abuelo? Sí, mira, tengo un bebé recién nació, tiene días. Ay, qué belleza. Soy orgullosamente abuelo. Ay, qué hermosura. Qué bonito es. Dicen que los nietos son el postre de la vida, ¿será verdad? Yo creo que sí, he empezado a disfrutarlo como si de verdad fuera un postre. Ay, qué bueno. Y esto parece un postre, eso está buenísimo esta pintura. Perfecto. Sí, ya me meto. No, ya, ya estamos listos. Ahora simplemente la ponemos y a pintar. ¿Estás listo para la pintura? Más que listo. Bueno, perfecto. Vamos a la obra. Cuando regresemos, comenzaremos con el cambio de la sala con una nueva capa de pintura y empezaremos a colocar el nuevo piso. Quédese con nosotros. Las catástrofes se producen cuando menos lo esperamos, pero si estás preparado, recuperarse será más fácil. Hacer un inventario de las cosas del hogar es una manera perfecta para acelerar el proceso de reclamo al seguro después de daño, robo o pérdida. Una buena manera de comenzar es hacer una lista del contenido de cada habitación, prestando atención especial a las pertenencias más valiosas, como arte, joyas, equipos eléctricos y antigüedades. No dejes que el inventario de tu casa sea otra pérdida. Es importante que guardes una copia de este, ya sea en una caja de seguridad en el banco o en un lugar fuera de tu casa, pero que sea seguro. Para obtener más información, llama al 1-800-STATE-FARM o visita statefarm.com-español. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen.